El expresidente César Gaviria lanzó un duro ataque contra el gobierno nacional. Dijo que Colombia está viviendo una era peor que la de Blavivino Montesinos por las interceptaciones telefónicas. También afirmó que los falsos positivos fueron pagados con dinero reservados de las fuerzas militares. El jefe único del partido liberal César Gaviria habló de las interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Suprema. La verdad es que lo que está ocurriendo en la realidad es tan grave o peor que el tema de Montesinos. Si este país no se aplica de verdad a desmontar esa monstruosa maquinaria criminal, este país va a sacrificar su estado de derecho. También de los falsos positivos y de su financiación. También empieza a ser claro que los estímulos, lo que pagaron hacia adentro de la institución, es plata de gastos reservados. Y pues todavía no está claro dónde están las denuncias penales. Como un abuso insólito, también calificó Gaviria el interés del gobierno de dejar en manos del Congreso la elección del registrador, facultad que hoy le pertenece a las altas cortes. Pero me asusta cuando veo la monstruosa maquinaria criminal que se ha montado en torno del DAS. Cuando veo que se quieren tomar la registraduría, además de estar tramitando un referendo inconstitucional. Y del referendo reeleccionista, dijo que confía en la transparencia de la Corte Constitucional.